7 cosas que quizás no te percataste de Xtreme Rules 2018. Ronda Rousey tuvo una breve aparición en Xtreme Rules. Ella estaba viendo el combate pero no se pudo resistir al ver la trampa que estaban haciendo Alexa Bliss y Mickie James. Ronda Rousey salió a la acción para contraatacar a Alexa Bliss y a Mickie James, donde tuvo un pequeño error al sostener a Mickie James. Durante la lucha entre Andrade Sin Almas y Sin Cara, hubo un momento donde Corey Graves dijo buenas noches Sin Cara en español, cuando Andrade Sin Almas estaba a punto de ganar. Seguramente Andrade Sin Almas y Sin Cara habrán escuchado esto, y se habrán reído de lo mencionado. Parece que el aire también forma parte de la lucha de parejas de estos cuatro hombres, pues parece que Kurtis Axel se alejó mucho de la pierna de Matt Hardy, donde se pudo ver la gran diferencia de una patada en la cara. Durante la lucha de Kevin Owens contra Braun Strowman, se pudo notar que una colchoneta estaba debajo de la mesa de comentaristas, para amortiguar la caída de Kevin Owens. Tal vez hay hermanos que trabajan juntos de WWE, pero no hemos visto en mucho tiempo, dos hermanos que se estén enfrentando, por ejemplo el de Extreme Rules, donde Bodalas y Breguayar tuvieron que luchar. Los cánticos de 5, 4, 3, 2, 1, se hicieron presente en la lucha de Dolph Ziggler contra Seth Rollins. Los comentaristas, dijeron que Roman Reigns es la franquicia de la WWE, que es rey de los romanos. ¡Suscríbete al canal!